...con Roberto León Parilli de Arroba a Nauco para que le den seguimiento también en Twitter y puedan hacer sus denuncias y también... Aquí se me suman, bueno, muchísimos cada vez que vengo a este programa. Bueno, ojalá, me suman, bueno, sí, es un relativo récord de... Bueno, tú subes el rating también, así que muchas gracias. Gracias. Mira, Roberto, entonces estamos hablando de las líneas aéreas, ¿tú no crees que si se llega a un arreglo, un acuerdo, también la competitividad que entre una línea y otra logren que se bajen esas tarifas que también el venezolano está pagando las tarifas más caras del mundo? Mira, más que creerlo, apuesto a que eso sea así. Yo creo que las aerolíneas deben trabajar como están acostumbrados a hacerlo en cualquier país del mundo, para lo cual hay que mejorar el mercado. El problema es un problema de mercado. Por eso no es comparable linealmente un vuelo de Bogotá a Miami y de Caracas a Miami, que si tiene más millas de un sitio o de otro. No es comparable directamente, porque de Bogotá hay muchos más vuelos que desde Caracas en la misma ruta. Entonces, el mercado es lo que hay que mejorar. Tratar de generar confianza, pagar esa deuda, aunque sea establecer un cronograma de pago, y sobre todo comprometerse para el futuro, para que en el futuro se liquide esto a tiempo y ellas puedan tener sus divisas, repatriar sus ganancias, pero también tener lo necesario para poder operar, para poder... No es un carro lo que está... Es un avión que va por el aire, que tiene que estar en perfecto estado, que tiene una cantidad de controles y que todo lo que está en ese mundo aeronáutico es sumamente costoso. Entonces, yo apuesto a que eso sea así. Creo que las aerolíneas aquí tienen un mercado único porque a los venezolanos nos gusta viajar, a todos los venezolanos nos gusta tener cosas buenas, y yo creo que merecemos tener un servicio como este de primera línea. Y más allá de los venezolanos, también nos merecemos que vengan a visitarnos. Totalmente. No solamente, políticamente, hay muchas personas que vienen de todas partes del mundo a colaborar, turismo también, tenemos artistas que vienen y comparten el país. Ahorita tenemos en Valencia una exposición con invitados internacionales como Deepak Chopra, Cala, que no podrían venir, Camilo Cruz. Entonces, mira, es una cuestión de supervivencia, y eso es una preocupación que me dicen mucho en Twitter, nos van a dejar encerrados aquí si no tenemos entonces pasajes, si se van las líneas aéreas. Así es, mira, el país más bonito del mundo, y que tengamos problemas para que venga gente acá. Oye, yo creo que tenemos que ganarnos ese público, hacernos competitivos. No ganarnos, como dijo alguien por allí, que qué bueno que los aviones no van a salir mucho y que vamos a tener que hacer turismo interno. No, para ganarse el turismo interno hay que crear estructuras, hay que crear opciones, porque lo que tenemos es, bueno, una bendición natural, tenemos playa, desierto, montaña, hielo, todo lo tenemos en un solo país, y lo podemos recorrer. Un turista que venga acá, de Europa, en ocho días, puede conocer el hielo, la montaña, la playa, y todo, y el desierto, y todo en un solo viaje. Ahora, para esto necesitas tener seguridad, transporte, estructuras, hoteles, no hoteles que le falte el papel sanitario, hoteles completos. Entonces, tenemos mucho que hacer para poder ganarnos ese público que lo merecemos aquí en Venezuela. Solo te faltó algo, las bellísimas venezolanas. Ah, bueno, yo no quiero meterme en ese terreno. Mira, Roberto, vamos a cambiar de tema, hablando de las mujeres bellas, tú tienes una noticia que es muy positiva para todas las mujeres que sufrieron por los implantes, por el PIP. Tú nos puedes hablar de esta noticia. Sí, Pedro, fíjate. Se está dando una noticia mundial que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Tiene que ver con la megademanda más grande que el mundo ha conocido en materia de salud. Es una demanda que se va a originar ahora en Francia, a raíz de una sentencia de un tribunal francés que ordenó a la empresa certificadora, no a la fabricante, sino a la certificadora de las prótesis, que es una empresa alemana que se llama TV Reiland, le ordenó indemnizar a cada una de estas mujeres con un pago inicial de 3.400 euros y luego estudiar cuál es el impacto o el daño que se ha causado a cada una para completar el pago de esta indemnización. Esta sentencia, el grupo originario de demandantes ya logró que se les efectuaran los pagos y ahora nos preparamos. ANAUCO es una de las organizaciones que está calentando motores para estar próximamente en esa gran demanda que pudiese llegar a tener hasta 500.000 víctimas. Será una enorme demanda y, bueno, yo creo que se va a hacer justicia. Lástima que el Tribunal Supremo de Justicia acá está conociendo también la causa y todavía no sentencia. Yo creo que esto es como un mensaje a García, se dice. La justicia francesa ya se está pronunciando y nuestro tribunal también tiene que actuar. ¿Hay alguna manera que te puedan apoyar las mujeres? Sí, fíjate, nosotros tenemos ya un grupo que lo hemos venido representando desde el principio y que, bueno, lo estamos poniendo en manos de unos calificadísimos abogados franceses para que tengan mucho cuidado en el tema comercial. Van a conseguir muchas ofertas de gente, pescadores en Río Revuelto, muchos abogados que van a querer captar esto. Bueno, esto es un tema social, esto no es un tema comercial. Y yo creo que deben entender y saber que todas y cada una de ellas va a ser arropada por una única sentencia y el beneficio lo van a tener todas. Entonces, no apurarse. Organizadamente nosotros las vamos a ir atendiendo, ya tenemos un grupo bastante grande. Las nuevas personas, para que no se queden fuera, ningún venezolano, ninguna venezolana, van a tener una oportunidad, tienen que estar siguiéndonos a través de Twitter y a través de la página a los fines de saber para cuándo es las adhesiones de nuevos casos y allí podrán incorporarse. Ok, mira, tenemos que hablar sobre la primera conferencia sobre abastecimiento y acceso de bienes y servicios que va a ser el miércoles 11 de junio que presenta Nauco. ¿Nos puedes hablar de esta conferencia, por favor? Sí, Pedro, fíjate, esto es un gran esfuerzo que hemos hecho. Bueno, tratando de, es muy difícil sacar con pinza algunos problemas de los consumidores venezolanos porque son muchos los problemas. Ahí falta, por ejemplo, el sector automotriz, cualquier sector que se te ocurra. ¿Pero cuáles tenemos? Pero tenemos el sector salud. Allí va a estar el presidente de ABDEM, que es la asociación esta que importa equipos médicos, insumos médicos y también odontológicos, para que nos hable de la situación del sector salud en cuanto a las divisas. Vamos a tener los centros comerciales. Acaba de ser promulgada en Gaceta Oficial la ley de regulación, que estuvimos en tu programa diciendo que eso hacía falta, era muy urgente. Bueno, ya salió en Gaceta la ley de regulación de los locales comerciales. Específicamente en los centros comerciales esto resolvió en parte ese problema de operatividad que estaban presentando, que íbamos y tenían las escaleras unas apagadas, los ascensores no funcionaban, la limpieza, por el problema de un decreto anterior que regulaba de manera plana los locales comerciales. Eso fue resuelto. Pero nos falta resolver el tema de las vitrinas vacías y de muchas empresas, sobre todo transnacionales, grandes marcas que han bajado la Santa María. Estamos tratando de buscar puntos de encuentro. También va a estar allí el presidente que lo tuviste aquí, creo que ayer o anteayer, el señor Humberto Figuera, lo estamos invitando. Bueno, un poquito para conocer cómo van esos acuerdos entre el gobierno y las aerolíneas, qué nos depara a los venezolanos, todo lo que habíamos hablado en la primera parte del programa. Va a estar él ahí acompañándonos. Lo tienes en el programa porque lo confirmamos ayer. Pero recuérdanos dónde pueden escribir para inscribirse y dónde y a qué hora, por favor. A través del correo eventos arroba anauco punto net. Eventos arroba anauco punto net. Y algo que hacíamos siempre contigo en radio, me atrevo a hacerlo ahora, si tú me lo permites. Claro, por favor. Pero si alguien que está viendo este programa hoy, en los próximos 20 minutos, nos lo solicita por Twitter, va a tener una entrada gratis allí y lo vamos a recibir, un obsequio. Arroba anauco. Arroba anauco. 20 minutos damos y vamos a regalar 15 entradas. Hay mucha gente interesada. Oye, qué bien. Tomando en cuenta que todos los sectores involucrados van a estar ahí. Ah, va a estar el presidente del Consejo de Comercio. Qué generoso. Pero sí te pido un favor, el que esté manejando el Twitter, dice, faltan tres, faltan dos, aquí se acabó porque después se quedó. No, a lo que lleguemos a las 15, yo mismo voy a decir, se acabó hasta aquí. Oye, gracias por esa generación. Bueno, Roberto, gracias. Siempre un placer estar contigo y espero tenerte pronto para seguir aclarando y que sea próspera entonces esa demanda de las PIP para ayudar a todas esas mujeres. Espero venir a contarlo aquí. Claro que sí. En primer lugar te vamos a venir. Claro, muchísimas gracias. Y ya ves. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!